Todo respeto, está bien que hagan lo que tengan que hacer, pero creo que el agua no se arregla así. Que muchas de las personas que van a ir, es gente que no quiere pagar, o sea, no quiere pagar. Y eso es un tema que lo único que haces es afectar, ¿no? O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí había unos abogados que estaban todos, que vinieron dos, tres miércoles a decirle a la gente, no paguen, ni van a ver, y ya no vinieron, ya no vinieron. Y ahora le dejan el problema al ciudadano. Pero esto no se puede arreglar con gritos, con golpes, con sombrerazos, discúlpame, y menos con marchas. Pero yo respeto y adelante. Ah, y otra, no me invitaron. Y soy el presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio y soy de Morena. Pero bueno, sus razones tendrán porque no me invitaron.